Este país marchó. No hubo un pueblo donde no se materializara una marcha solicitando, entre otras cosas, un Ministerio Público Independiente. Recuerdo, si la memoria no me traiciona, en esta misma intersección de la Tiradentes con 27 de febrero, haberme encontrado con Guillermo Gómez reclamándolo, solicitando. Como hicieron la mayor parte de los comunicadores del país, como hicieron académicos, como hicieron deportistas, dominicanos de a pie, empresarios. Y la promesa del presidente Abinader, al margen de que la Constitución de la República no establece un método que garantice independencia del Ministerio Público, prometió rendir ante el país esa condición, darle al país esa solicitud. Y antes que designar al jefe de su campaña o al presidente de su partido, antes de juramentar a todo su equipo de campaña, la primera juramentación en el gobierno del presidente Abinader fue a dos mujeres equidistantes de los partidos políticos, fundamentalmente del nuestro, sin ningún lazo que tuviese con el Partido Revolucionario Moderno, y le solicitó solamente que fueran independientes. Y designamos un ministerio público como la gente lo solicitaba. Y a partir de ese momento no ha habido una llamada, no ha habido un contacto, una línea bajada, no ha habido una consideración, no ha habido una reflexión, un mensaje, sino el único, el público, que es independencia. Actúen como su conciencia le amerite. Y hemos sido respetuosos y debe aplaudirse que ha habido en el transcurso de estos dos años y medio, en el ejercicio, un respeto vertical a esa independencia del Ministerio Público que hoy se exhibe. Gracias.